La vida sana es algo cada vez más practicado, tanto entre la gente grande, los jóvenes y además que tratamos de inculcarle todo el tiempo a los más chiquitos. Por eso Maipú realizó un nuevo año, la Maratón 10K, nuevo año, nueva edición con expectativas sumamente renovadas. En este caso hablamos con Norberto Treveiro, gerente general de Yebro, que esta nos contaba. Hoy es la segunda edición de la Maratón Maipú Chévere de 10K, un evento que es la segunda vez que lo estamos realizando, con una excelente convocatoria, con más de 900 inscritos, y la verdad es que esto para nosotros supera largamente nuestras expectativas, si bien es cierto que tenemos algo de experiencia, pero este número realmente es espectacular. ¿Por qué realizamos este Maratón, Norberto? Bien, nosotros este Maratón en realidad queremos demostrar el compromiso de Maipú Chévere con la vida sana, con la salud, con el deporte, con el liderazgo, con el trabajo en equipo, con el compromiso y por supuesto con la familia, porque lo que tiene diferente con respecto a las otras ediciones, es que aparte de la tradicional Maratón 10K y 4K, hoy tenemos la Maratón 1K, que convoca a la familia, y nada más lindo que estar relacionando al grupo familiar, ya con la vida sana y con la salud. ¿Y en qué punto se une Chevrolet con la vida sana? Nuestra intención es relacionar el cuidado de la salud con el cuidado del auto, este es el punto en común que encontramos, porque nosotros pensamos y decimos que todo aquello que se quiere se cuida, la salud es algo que nosotros queremos y la cuidamos, y el auto por supuesto que también es algo que uno lo quiere y lo necesita, por lo tanto también hay que cuidarlo a través de los servicios programados que hay de Chevrolet para que tenga una vida larga y sana. Por último, queremos invitar a todos los clientes Chevrolet y a todos los clientes en general, o el público en general, que quieran ver nuestro portafolio de producto, a nuestro showroom que está ubicado en Avenida Colón 4125, y si querés tener tu Chevrolet sano, te convocamos a que vayas a Avenida Duarte Quiroz al 4800, que allí tenemos nuestro taller de post-venta. Muchas gracias.